¡Eh! Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Minecraft, hacía ya tiempo que no entraba en este mundo La verdad no tengo que esperar tanto Vale, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es, bueno supongo que ya lo habréis leído en el título del vídeo Pero lo que vamos a hacer es prepararnos para ir a luchar contra el dragón Sí, prepararnos porque hay que hacer muchas cosas y os enseñaré que cosas hay que hacer Vale, la primera de todo es conseguir Enderpearls Evidentemente solo podemos ir al dragón si sabemos donde está el portal Y para eso necesitamos pues las Enderpearls Así que habrá que esperar a que se haga de noche Pero mientras esperamos vamos a ir a por lágrimas de Ghast para conseguir pociones ¿Os parece bien? ¿Necesito algo? No, joder, la armadura ya empieza a estar un poco tocada Pues vamos a buscar Ghast Vamos allá a ver si encontramos alguno Después hay que saber volver Suena por aquí, o sea, tendría que estar por aquí Joder, mis patitas Mis patitas Suena por aquí detrás Joder, por aquí no se puede Míralo Vale, hay que llevarlo a un sitio donde no haya lava Vale Vamos esquivándolo Ojalá bajase y le diera con la espada Con la espada sería mejor La pelea contra el Ghast Casi He hecho spam y a lo mejor no tendría que haber hecho spam Pero vale Ah, mierda, ahora ha bajado Y yo no estaba allí Ya, tío Oh, que me da Que me da el Ghast Ey ¿Cómo es posible que no haya? ¿Cómo es pos... No No Su puta madre Su puta madre No puedo avanzar Que momento más tenso Dios mío Vale, ya está ¿Recupero vida? No, no Estoy perdiendo No, no, no Menos mal que no le he dado Yo también soy como un poco especialito, eh Porque Tirar esto encima Tío, que no te pongas en la lava Me cago en ti Ven pa' acá, tío Ven pa' acá Corre A ver, que tengo hambre Madre mía Cómo he activado esa Tío, está llenando todo de fuego ¿Qué te crees que es esto? ¿El puto infierno? Pues sí A ver Joder Pero no te vayas No te vayas Me cago en la puta Que no tengo Enderpearls Para pillarte rápido Cuando Cuando tenga Enderpearls Esto será un cacho No, chico Por favor Venga, a tomar por culo No le he dado Por fin Tíos Oh, Dios mío Lo que me ha costado, eh Vale Es de noche Perfecto Dejaremos todo por aquí Y Vamos a luchar contra Endermans Os explicaré cómo se hace Bueno, yo ahora mismo estoy muy cheto Así que no me hace falta Un refugio Pero si vosotros He saltado ahí Pero no pasa nada Si vosotros no estuvierais tan chetos Lo que os recomendaría Es que hicierais Esto así De dos de altura Y Hacéis un cuadrado Con esto Y os ponéis debajo En el centro Y así Los Endermans No os pueden dar Pero vosotros Los podéis mirar Y como son muy tímidos Se enfadan Y te vienen a pegar ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido Ese es un Enderman Mira cómo se enfada Cuando lo miras ¿Vale? Puto Zombie ¡Mierda! Ya es de día Joder Las putas plantitas De los huevos Ven para acá Hijo de puta Se teletransporta Cuando le iba a dar No le puedo dar Se mueve muy rápido A ver Dame un Enderman ¿Cuánto me ha dado? Joder Cuatro Bastante cheta Bastante cheto Este puto Enderman Cogemos las lágrimas Y el polvo De piedra luminosa Vale Eso está a punto De hacer ¿Por qué me encuentro Un árbol? Y golpea su tronco No entiendo Por qué ese tutorial Ahora No sé a qué viene Bueno Nos sobraron Una lágrima De puta madre Dejamos esto Por aquí Y por cierto Con las Ender Pearls Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a coger Unas cuantas de estas Ya para tener Ya para tener de sobra Y las juntamos Con las Ender Pearls Y ya tenemos El ojo de Ender Que nos servirá Para encontrar el portal Supongo que Vale Esto era regeneración ¿Y qué era fuerza? A ver Regeneración también Lo necesitábamos No pasa nada Pero Lo juntaremos Con Redstone mejor ¡No! ¡Y se rompe! Bueno Recordaremos Que está para allá ¿Vale? Hay que quitarse Los ojos de Ender De ahí Vale A ver Vamos a poner Los ojos de Ender aquí Vale Pues vamos a poner Un poco de Redstone No lo hemos perdido Tranquilos Hubiéramos tenido Que hacer igualmente Así que Vale 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 ¿Qué más tenemos Que hacer? Así Descubrir Cómo se hace El de fuerza Vale Vale Soy retrasado Bueno Ya lo sabíamos Pero Para la poción De fuerza Era este Que no me acordaba Es que Joder Vale Y después Hay que ponerle Estos dos Para Que sean Que sea más tiempo Pero lo haremos Dos veces Vale Ya que Lo tenemos Aunque me gustaría Conseguir un Ender chest Hay que conseguir También un ender chest Para irse ahí Vale Fuerza 3 Minutos Y ahora En teoría Tendría que hacerse Fuerza 2 Y ya se está haciendo De noche Perfecto Bien Bien Podemos coger Más Endermans Que no llego Vale Ya se han hecho Se hacen muy rápido Fuerza 2 Vale Pero duran muy poco Y creo que la necesitaremos Bastante tiempo Vamos a ponerlas por aquí Vale Aquí tenemos uno Toma hostia Mierda Toma hostia Que me ha dado a mi Vale Nos ponemos en un sitio Donde no vengan Los putos creepers Toma hostia Toma hostia Que pesados son los creepers Tío Gracias por El impulsito Enderman Joder Es que me esquiva Vale Me ha dado Me ha dado solo una Con lo que cuesta Encontrar un puto Enderman Por aquí Y lo fácil Que tendría que ser Eeey Casi Joder Esa si que me ha dado Con lo que cuesta Encontrar un puto Enderman Por aquí Venga Ven aquí a la añita What Son una familia No 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 Matéis a mi perro La hostia Joder Que es esto Una familia gitana O que Bueno vale Que le puedo dar al perro Para recuperar vida Vente para acá Perrete No te puedo dar más Pues ahí te quedas Joder Que pesados que son A tomar por culo A la Eso pasa por ponerse en medio Vale Habrá que conseguir Otro perro Tío Perrete Todo por vuestra Puta culpa Hijos de puta Asesinos Aunque lo he matado yo Pero ha sido por su culpa Vale A ver Por el desierto Tendríamos que encontrarlo Más fácilmente Porque está todo plano Y se ve mejor Mira los Hash ¿Eso se llaman Hash? ¿Los del desierto? No me acuerdo Mira un gitanito Con todo lleno de oro Uy una espada Que nos ataca Con el cuchillo Aquí tenemos uno Ya está enfadado Joder Ya se está haciendo de día Joder Se va muy rápido Aquí está Vale A ver Hay que vigilar Lo que tengamos detrás Ah Que estaba mirando Hacia atrás Solo dos Tío Ese que nos ha dado cuatro No tendremos esa suerte nunca Mira el caballo Y se vuelve a casa Bueno Por fin Por fin Hemos encontrado un poco de lava Que parecía que No la íbamos a encontrar ya Vale Bueno ha quedado un poquito de lava Pero mejor Porque Si no No teníamos Yo no cogí ya Ah no Fue en la otra En el otro mundo Que cogí Puta vida Pues nada A coger un poco ¿Cuánta necesitaba? Bueno A coger una cuanta Suficiente Vale ¿Qué más teníamos que hacer? Ah sí El ender chest Necesitamos Una Necesitamos Una de estas Vale Vamos a hacerlo Mira El cofre El ender chest Perfecto Pues vamos a guardar Aquí las cosas Que nos tenemos que llevar Ahí Poción de fuerza Que no creo que necesitemos Tantas Pero bueno Ya las dejamos por ahí Regeneración Esta no sé Si nos va a bastar Supongo que sí Y Cuerpo inni y fuego Son ocho minutos Así que dejamos Dejamos dos Solo Para que tantas Vale Y aquí vamos a poner Esto Esto Y esto Para cuando vayamos A explorar Y que más Que más Que más Una flecha Por si se me olvida Que no tengamos Que volver Podríamos coger Una libre Podríamos coger Las librerías Y encantarnos Y todo esto Pero tenemos Una granja Y lo tenemos Todo cheto Así que de momento No me interesa Creo que no lo haré Pero Vale Vamos a hacernos Velocidad Vamos a hacernos Velocidad Y velocidad Más un 40% Un minuto 30 Lo tenemos ahí Pues por si acaso Por si lo necesitamos Que en teoría no Pero a ver Que nos falta Conseguir más Enderpearls Y ya está Irse para allá Así que creo que Dejaremos el episodio Por aquí Porque ha sido Un capítulo muy largo Y no sé Cómo lo resumiré Supongo que Tardaré Más de 15 minutos Pero bueno Supongo que valdrá la pena Y espero que os haya gustado Y adiós El próximo episodio Va a ser muy cheto Y el siguiente Aún más Más de 15 minutos ¡Suscríbete!